actualización ahora sobre el operativo que se llevó a cabo en la zona conocida como Cima Park en Zapopan, Jalisco. Uzi Toledo es quien nos informa a detalle. Uzi, qué gusto saludarte, adelante. Igualmente Magra, como siempre, es un placer saludarte a ti y a nuestros amigos televidentes desde Guadalajara, Jalisco, con información actualizada respecto a esta movilización por parte de elementos de la Marina, la cual se vivió el día de ayer fuertemente en esta zona que ya mencionabas, Cima Park, en el municipio vecino de Guadalajara, Zapopan. Videos compartidos a través de redes sociales por habitantes de estos edificios en un condominio complejos de lujo fueron los que visibilizaron a la sociedad que estaba sucediendo en ese punto. Decenas de elementos de la Marina se dieron cita en ese lugar para realizar este operativo. No quedaba muy claro hasta hace algunas horas qué era lo que sucedía. Solamente se habló de una supuesta detención de un líder de, pues, uno de los grupos delictivos que operan aquí en Jalisco, además del aseguramiento de dos departamentos y también algunas obras de arte. Bueno, hasta el día de hoy, fuentes cercanas a Milenio confirmaron que se trató todo este operativo o tuvo el objetivo de capturar a un hombre llamado Audías Flores Silva, alias El Jardinero, uno de los líderes, ya decíamos, de este grupo del delictivo que opera en Jalisco, pero que no lograron la detención. Se dieron cita hasta ese complejo de lujo, pero que esta persona logró escapar. Lo que sí pudieron hacer elementos de la Marina fue rescatar a una persona que se encontraba privada de la libertad en ese sitio. Esta es la información que se tiene hasta el momento. Además de que presuntamente esta persona, alias El Jardinero, fue uno de los que ordenó la emboscada en la cual fallecieron tres elementos del ejército mexicano, así como tres personas más resultaron lesionadas apenas este domingo en el municipio de Teocaltiche, en los saltos de Jalisco, una zona también bastante insegura, y que muy seguido tiene estos tipos de actos de violencia. También tratamos de hablar con las personas vecinos de este complejo habitacional, y ellos refirieron que no sabían que había pasado, que la zona suele ser bastante segura, y también se mostraron limitados a decir algo al respecto. Por su parte, también el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, se le cuestionó esta mañana en una rueda de prensa si tenía alguna información al respecto, y él negó saber qué era lo que estaba pasando, ya que todo este operativo fue por orden federal. Vamos a escuchar un poco de lo que mencionó el fiscal de Jalisco. Adelante, Usi. Adelante. Ellos traen toda la logística y la mecánica, dentro de la coordinación que existe con las autoridades estatales, solamente se nos comparte la información que a consideración de ellos, creen que es pertinente para no arriesgar el éxito de su operación, entonces es un tema de índole federal. ¿No hay una reacción o algo así similar? Nosotros estamos a la expectativa, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, las policías municipales, nosotros, pero también en espera de que la federación vaya marcando la pauta. Sí, Usi, pues en otras ocasiones hemos constatado que muchas veces este tipo de operativos no son anunciados, tampoco a las autoridades del segundo nivel de gobierno, las estatales, o de el tercer nivel de gobierno, mucho menos, las municipales, precisamente para, pues, tratar de limitar el operativo y que todo salga conforme a lo planeado. Así que, pues, Usi, si no hay nada más que agregar, pues vamos a estar atentos a la aclaración de todo esto y de dónde vino toda esta movilización. ¿Algún comentario más, algún detalle más que tengas todavía por mencionar, Usi? Es correcto lo que mencionas, Magda, usualmente, pues, las autoridades de los tres niveles de gobierno mencionan que sí hay comunicación, pero bueno, en esta ocasión, también el día de ayer, estuvimos preguntando a la policía de Zapopan si saben algo al respecto, y no, todo este operativo estuvo exclusivamente llevado por fuerzas federales. Hasta hace algunos momentos nos dimos cita en ese lugar, Simapark, y los alrededores, todo lucía con tranquilidad, entonces, bueno, vamos a estar muy al pendiente si hay alguna actualización respecto a estos operativos que se llevan a cabo aquí en Jalisco. Recordad también que hace algunos días en Teocaltiche llegaron más de mil elementos del ejército mexicano, dada la gravedad de la situación. Esta estaremos informando alguna información extra. Bueno, pues, estaremos muy, muy atentos de qué, de qué se trata también esto que nos comentas, y cuando lo indiques, pues, volvemos de manera inmediata. Gracias. Como siempre, Uzi Toledo. Así será, que tengan excelente tarde. Igualmente para ti también.